en el norte de Bogotá. Con piedras y palos se intentaron linchar al hombre sindicado de abusar de su hija de ocho años y de su sobrina, porque un juez lo dejó libre. El presunto violador se refugió en la casa de un familiar, la cual quedó con los ventanales rotos. Fue necesaria la intervención de agentes del ESMAD para controlar a la comunidad. Las menores permanecen en un centro asistencial, mientras que el esposo del presunto violador pide justicia. Estas son las imágenes precisamente de lo que ha sucedido en las últimas horas en este barrio de la capital Colombia. Muy buenas tardes, los saludamos a esta hora desde la localidad de Chapinero. Estamos justo en la alcaldía local de esta zona, en donde luego de esa azonada que se presentó en las últimas horas en el barrio Pardo Rubio, en contra de este presunto violador, pues hace muy pocos minutos también vecinos y habitantes de esta zona del nororiente de Bogotá han realizado un plantón protestando en contra de la libertad de este sujeto, quienes aseguran que según familiares y también estas personas allegadas a las víctimas, pues nos aseguraron que medicina legal ya habría confirmado el abuso y que de todas formas, pues este hombre habría quedado en libertad supuestamente por unas faltas de pruebas. Nosotros conseguimos algunas declaraciones, los vecinos y familiares están totalmente indignados sobre esta situación y temen de que este hombre siga llegando al barrio y pueda cometer otros hechos aberrantes con menores de edad. Esas fueron algunas declaraciones que recolectamos en este plantón que realizaron en la alcaldía de Chapinero. Totalmente indignados, la justicia no nos ha querido colaborar, la fiscalía no se pronuncia, no saca una orden de captura, ya le tienen pruebas de medicina legal, no les han dado un reporte a las mamás, las dejó solas bienestar, están solos en ese hospital y nada, no ayudan, no hacen nada. El tipo está, ayer hicimos una manifestación en frente de la casa de él y llegó el ESMAD, lo sacaron en una tanqueta y dicen que lo tienen en un hospital, pero que ya lo dejaron libre. Personalmente estoy indignado de haber la injusticia de Colombia, de cómo va a ser posible que un juez va a soltar a una persona que violó dos niñas, siendo una la hija y que porque no tiene pruebas suficientes. Toda la comunidad se pronuncia porque como tenemos hijos, hijas, nietos, entonces no queremos que eso siga pasando, que haya justicia porque una violación no se le desea a nadie. Es inaudito ver cómo son violados nuestros niños y todo se queda impune, se queda impune, no tenemos pena, no tenemos leyes que protejan a nuestros menores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nuestros niños sean violados, que sean abusados en este país? Menores de edad ya se encuentran en el hospital San Ignacio y que a esta hora la Fiscalía General de la Nación pues realiza algunos chequeos sobre estas menores de edad para así poder entablar la denuncia. Además también nos comentaron pues unas amenazas que estarían recibiendo por parte de familiares del supuesto violador en donde aseguran que un hermano de esta persona habría ingresado hasta el hospital y habría amenazado a la madre de una de estas pequeñas que resultó ser víctima presuntamente de un abuso sexual allí en este barrio ubicado al nororiente de Bogotá. Lo bastante curioso que tiene esta zona es que a pocos metros queda también ubicado el barrio Bosque Calderón, recordemos esta zona en donde también ocurrió el lamentable hecho de Yuliana Zamboní. Los dejamos con la información por el momento desde la localidad de Chapinero, Damián Landínez, Cable Noticias. Damián Landínez, Cable Noticias.